Bienvenidos a la agenda internacional de esta semana, que está marcada por reuniones de política monetaria de bancos centrales y datos macroeconómicos de países emergentes. Así partimos este martes, cuando se reúne en Estados Unidos la Reserva Federal para su reunión de política monetaria de dos días, que termina el miércoles, seguido del anuncio sobre la decisión de la tasa de interés. No se esperan mayores cambios. En China, en tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, visitará el país para reunirse con los líderes del gobierno y discutir temas bilaterales, globales y regionales, incluyendo lo que sucede con Corea del Norte. El jueves 28, en Brasil, se darán a conocer las minutas de la última reunión de política monetaria, donde mantuvieron la tasa en 14,25%, junto al dato de inflación para enero y el dato de desempleo para diciembre. Mientras tanto, en Londres, se conocerá el dato del PIB británico para el cuarto trimestre de 2015. En tanto, en Tokio, partirá la reunión de política monetaria del Banco Central japonés, que dura hasta el 29 de enero. El viernes, conoceremos la decisión de la tasa de interés del Banco Central de Colombia, mientras en París, anunciarán el PIB francés para el cuarto trimestre del año pasado. Y en Japón, conoceremos finalmente la decisión de política monetaria del Banco Central. Esto y mucho más en www.pulso.cl, en nuestra aplicación iPad y, por supuesto, en nuestra versión papel. ¡Gracias! ¡Gracias!